Capricornio, alma rosa, ella tiene muy emocional, pero también tiene a la madre, a las hermanas, y entonces el Capricornio es nuestro punto débil de, digamos, de cambio, es saber reconocer que a través de la indulgencia y de la tolerancia, de la precaución y de la perseverancia, nosotros en la aceptación alejamos un problema oculto, y eso es exactamente lo que tienes que hacer, tratar de ser más demostrativo para evitar que las heridas trastoquen tu ser interior, lo dije bien.